bueno esto es un vídeo en el cual hace unos tres o cuatro días puse a un macho aquí en este acuario de plantas y en teoría esto estaba destinado a un acuario para plantas solo le había abonado un poco le había puesto tierra y tal y puse pues a ese macho para que se sienta como en su hábitat así y se me dio por meter a una hembra cual pueden ver ahí y se aprecia está ahí abajo conviviendo muy bien con el macho les acabo de dar de comer y tal y hace un par de días me ha dado con la sorpresa y que han tenido una apuesta como pueden ver alrededor del acuario no se ve absolutamente nada de nido ni nada no voy a taparlo un poco porque está dando el sol bueno pues mirando bien me da por la sorpresa de que hay alevines aquí por ejemplo hay unos chiquinín están nadando en el santal lo mismo ya tienen tres días los he dejado ahí les doy de comer y me voy y no me había fijado en lo que habían hecho había visto un nido enorme pero no me había fijado de que habían puesto huevos ni nada porque como los veía cada uno por su lado pues no me fijaba y aparte que tenía que pintar aquí pues no he tenido tiempo mucho de mirar y me estoy dando cuenta de que hay alevines por todos lados vale entonces ya que estamos aquí miramos a ver qué tal le va a estos alevines con el macho y la hembra si se lo comen pues bueno que le vamos a hacer mala suerte pero si no esto en teoría en su hábitat natural aunque la hembra se hubiera ido ya no debería de pasar nada sabría reconocer a sus hijos o no pues nada ya les iré documentando esto hasta luego